Timeslips les da la bienvenida a un taller creativo usando las preguntas hermosas. Antes de comenzar, me gustaría explicar algunos conceptos básicos. Aceptamos y afirmamos todas las respuestas. Estamos invitando a la gente a expresarse sin corregirlos. Es imaginación. No hay respuestas incorrectas. Pueden compartir sus respuestas escribiéndolas en un papel y compartiéndolas con su ser querido o con la persona encargada. Ahora, para calentar el cuerpo y la mente, me gustaría invitarles a un pequeño ejercicio. Pueden estar de pie o sentado para hacer este ejercicio. Haremos tres respiraciones profundas, inhalando mientras levantamos los brazos y exhalando mientras bajamos los brazos. A continuación, marcharemos ocho veces con el mismo brazo que pierna. A continuación, seguiremos marchando y esta vez tocaremos la rodilla con la mano contraria. Ahora, levantemos una mano para estirarla hacia un lado. Repetiremos esto en el otro lado. Para concluir el calentamiento, tomemos una última respiración profunda, moviendo ambos brazos hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué le hace reír? ¿Con quién ríe? ¿Puede escribir una lista de diferentes personas o cosas que le hace reír? ¿Pueden hacer un gesto o movimiento sobre lo que le hace reír? Les invito a que se tomen turnos compartiendo sus movimientos con la gente a su alrededor y vean cómo cada uno tiene experiencias riendo a su manera. ¿Cómo se siente cuando ríe? Gracias por participar en este taller sobre la risa. Nos vemos en el próximo taller. Nos vemos en el próximo taller.